¡Suscríbete! Que estará Mayemel Verde, comenzando por la Fundación Marcet, que cuenta con Nieto, con Yaryura, con Abdenesurne, Gous, Besón, Cardona, Moreno, Sosa, Torres, Liucay y Sintes. Director técnico, Ricardo Mendoza. Mientras que Regatas Lima, hablará con Huacán, Letona, García, Pillagres, Castro, Vizcarra, Campodónico, Raffo, Cárdenas, Maike y Alegría. El conjunto de Barbarán. Saludamos a nivel de campo, en primer término, a Bruno Inocchio, que me estará con todos los datos de la Fundación Marcet. Bruno, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo para ti, José, para Ramón, para Michael, para todos los amigos de SME que lo sintonizan. Es cierto, es un partido importante para Fundación Marcet. Yaryura, a la carga, Yaryura. A ver, a ver, buena comeluna. Quería aparecer en la escena Alegría. Abdenur. Besón. Chile, al que le marcaron el último tanto de penal. Ajá, de la banca suplente, sentado junto a sus colaboradores. Besón. A la carga del caperunés, Besón. La busca que está frente a nosotros. Yo también dudé, le digo. Este, me dejó algunas dudas. De la marcación de Gauss. Besón. Buenadez. Venía imponiendo el defensor Abdenur. Besón. El cambio de Besón para que se venga la réplica. Sintes para darle Besón. A ver si se anima. Besón. Venía. Ya está contra el pie. Pero es todo el inicio. Ponen tres al fondo. Y abierto, ¿no? Ahí está. Es lo que te digo, que se mueve los hilos. Arranca Besón. El cambio de Leandro. Lo venía buscando a Malik Lyukai. También a David Cardona. Subía Besón. Mete Besón. Lícita. Que sigan, dijo el juez. A la carga Sergio Sosa. Besón. Cuidado. Insistirá Guillermo Torres. ¡Torres! ¡Gol! La encuentra este Torres, grandote él. Esta es la que te digo. Equivocación ahí. El hombre regata. Pelea la pelota. La gana. ...de la cruz. En el ingreso Cárdenas. La pelota que va. La sacaba Yaryura. La réplica será con Besón. Sobre su costado ya lo tenía. Y con reingreso. En regata se repite en diez. Y nos comentaba. Besón. La venía descargando al que tanto le gusta a Ramón. Este hombre. Besón. Es el más claro. Se viene Sintes. Lo marcó Ramón. Dos cabezas en el área. En un saque. En un tiro libre puede ser gol. Pero saque de costado no se queda muy bien. El centro de Cárdenas. Sacaba Besón. Besón está en todo. Juega muy bien. En la selección de su país. Juega muy bien. ¿Y qué categoría es? Primer tiempo. Fundación Marse 3. Regatas Lima 0. Por la pantalla. El desvío que será manejado por Besón. Este es el relevo de todo, ¿no? Es un trago. Metía a Yardyura. La aduana Besón. Es Leandro. Besón. En la escena Besón. No te ríes, ¿eh? Este es el brasileño. Y en la fundación también. Metía Besón. A la carga Besón. La fundación para... Ah, quedó golpeado. Insistir. Y por ahora no hay amonestados en el encuentro. Increíble. Fue Augusto Elías quien golpeó a Besón. Es el más pequeñito, ¿no? Exactamente. El centro de Cárdenas. ¿Qué se nos viene, señores? La venía buscando el chorri. La salida de Besón. Es en cara. Acá se manda Besón. La venía solicitando. De menos sirve el 20. El desborde de Cárdenas. El cierre de... La pelota para ahí termina afuera. Ajá. Hasta a veces se ha ido al lateral derecho, ¿verdad, Bruno? Sí, efectivamente. Él puede jugar como... La orden de Ernesto Lacruz. El cambio de Besón. Subirá Sintes también. Seguro el arquero del equipo. Regataron la pelota casi en el segundo palo. Van Besón. Pelota más retrasada aún. Para encontrarlo. La marcación de Vizcarra. Besón. Insiste por acá, Besón. En el ingreso Raffo. Pelota larga, señores. Buscando a Valcárcel. Saliendo Besón. Este es Besón. La réplica con Besón. Le estamos solicitando Sintes. Cardona. Besón. En el fondo, Atave. Ando Huacán. Ahí Sintes, lo que te comiste. Besón. El punta, hija sí. Besón. Sintes. Nieto es argentino con pasaporte comunitario, ¿no? Nación Italia. Pero bueno. Pelotazo de García. La jugaron para el Chorri Cárdenas. El anticipo de Besón. Todos esos asedios. Besón. Cerca lo tenía Sergio Sosa. Se mandaba Besón. La apertura. ¿Le faltan? Le quedan cuatro, pero le faltan tres, porque solamente tiene 20 jugadores hábiles. Cardona. Besón. Por la franja. Un mango, cinco platos. En una mano. Besón. No son socios, este, ya. Se viene Besón. Vamos a averiguar. De Salía Huacán. Besón. Chesnokov, que es de Rusia. Chesnokov. Correcto. Ya. Poderá Besón. Ahí está el hombre que tiene la... Cardona. Besón. Tengo a... Alcázar, el número 12. Besón. A su chance. El atacante Boliván. Besón. La pelota será con Besón, que solamente le falta probar al arco. Besón. El desborda de Atave. Se viene Atave. Centro de Atave. Cuidado con Boliván. Le quedó, señores Zangiauri. Remate. Trabado. Chesnokov. Gol. Gol. A su chance. El atacante Boliván. La pelota será con Besón, que solamente le falta probar al arco. Besón. El desborda de Atave. Se viene Atave. Centro de Atave. Cuidado con Boliván. Le quedó, señores Zangiauri. Es remate. Trabado. Chesnokov, gol Gol No pudo espirazar Me negate ya no va a haber más cambios, se cae en el 9 Besón A Besón le faltó el gol